Ya, el laboratorio está en documentos, en álgebra, en P, yo no uso el P más que para subir, que ustedes suban el material. Sí, álgebra, documentos, laboratorio 2. Fran, ¿sí? Ya, vamos. Entonces. Ay, hace lo que estaba haciendo la franca, hace lo que estaba hecho. Es que salió la placa. Y se lo mandé. Ya, comenzamos entonces. Vamos a partir con el segundo laboratorio. Hoy día vamos a ver polinomios. Entonces, lo primero, yo voy a explicar paso a paso bien qué es un polinomio, bla, bla, bla. Y vamos a hacer la actividad una. El laboratorio tiene solo dos actividades. ¿Ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente porque las notas estuvieron pésimas. ¿Cuál fue el promedio, Danita? No recuerdo. Pero no fue muy alto. Yo creo que la nota más alta era un 5 y algo. Un 5, 3 si no me equivoco. Y el resto eran puros 4. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya va a realizar completa la actividad 1. ¿Sí? Usted le va a dejar su vida a las 16.25. Y la actividad 2 la pueden realizar en la casa. La lento, el calma, la realizan. El próximo viernes. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio, ¿sí? Tiene cualquier elemento que tiene esta forma. ¿Sí? Tengo un... ¿Volvió? Hola, profe. Profesor Mutia. Ah, se puede. Sí. Hoora, control. Me affordé, yo 들é un polinomio. Sí. Ni siquiera. ¿Mi falta deabiliz Pete? No. Ni siquiera. No. Ni siquiera. Ni SI. Ni siquiera. Ni mi tai. No. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Sí, estaba muteada porque lo que pasa es que se me cayó internet, que en esta sala en computador madre, y el que está en la sala, el que da internet en esta sala, o la red que yo estoy conectada está en la sala del lab. Y el que dice no apagar. Sí, pero hay igual que a veces que alguien lo pasa a apagar, o el computador no sé. Ya, entonces, dado un polinomio, los polinomios tienen esa forma, ¿ya? Este es un polinomio de grado 4. ¿Qué me indica el grado del polinomio? El exponente de mayor grado, ¿cierto? El promedio de los laboratorios fue un 3-8 israelí. Es el exponente de mayor grado. Este caso es un polinomio de grado 4 porque aparece un x elevado a 4. Este de aquí, Ángel, estos son los que uno llama los coeficientes del polinomio. Los coeficientes de los polinomios son todas las constantes que acompañan a los x. ¿Sí? Entonces, como representaremos este polinomio en octav con una variable que contenga los coeficientes del polinomio. Esto quiere decir que cuando escribamos el polinomio en octav no vamos a escribir 13x elevado a 4, no, sí. Vamos a escribir solo los coeficientes. Por eso es que se escribe de esta manera. ¿Sí? El primer coeficiente es 3, luego es menos 5, menos 2. El coeficiente del x es un 1, evidentemente, y el coeficiente que queda solito es un 7. ¿Ya? Entonces, como tiene 5 coeficientes, se supondrá que el polinomio es de grado 4. Porque siempre va a quedar este que está x elevado a 0, ¿cierto? Ese de ahí. Por lo tanto, siempre los polinomios que tengan 5 coeficientes van a ser polinomios de grado 4. ¿Ya? En el futuro, cuando quiera usar este polinomio, podré asignarle valores a x. Con el comando polival. Polival p, 10. Fíjense que p es el vector que tiene los coeficientes. O sea que esto, lo que está haciendo en octav, es lo siguiente. Está evaluando el polinomio en 10. Yo le ingreso los coeficientes del polinomio y le ingreso el 10. O sea que eso me está calculando p evaluado en 10. Que es 3 por 10 elevado a 4, menos 5 por 10 elevado a 3, menos 2 por 10 elevado a 2, más 10, más 7. ¿Sí? Eso está haciendo el polival. Evalúa el polinomio. No le tengo que entregar el polinomio. Le tengo que entregar los coeficientes del polinomio. Y el valor en el cual quiero evaluar el polinomio. ¿Ya? Ahora, existen algunos polinomios muy particulares. Y vamos a revisar hoy día el polinomio de Lagrange. El polinomio de Lagrange es aquel polinomio que se puede definir a partir de puntos conocidos del plano. Y es el polinomio que pasa exactamente por los puntos indicados. ¿Ya? ¿Cómo se calcula este polinomio? La fórmula es un poco fea, pero la vamos a describir en detalle. Por estos puntos pasa el polinomio. ¿Ya? Estos puntos son conocidos y son puntos en el plano cartasiano. Y los puedo dibujar, ¿cierto? Tengo las coordenadas de X y la coordenada de los puntos. Entonces estos son puntos conocidos. ¿Sí? En el plano cartesiano. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí un diagrama. Pero básicamente debería ser así. Yo tengo aquí tres puntos. Los conozco. Cada uno de estos puntos tiene coordenada X y coordenada E. ¿Sí? Y voy a querer buscar el polinomio que pase por estos tres puntos. Por ejemplo, ese polinomio pasa por los tres puntos. ¿Sí? Ahora, eso es lo que intenta hacer el polinomio de Lagrange. Entonces, se define para N más 1 pares ordenados. ¿Sí? O sea, yo necesito contener. Si tengo tres puntos en el espacio, puedo encontrar un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque el polinomio de grado 2, ¿cuántos coeficientes tiene? ¿Cuántos coeficientes tiene un polinomio de grado 2? ¿De qué grado dije? De grado 2. Ya, Nico, escribe cualquier polinomio de grado de Lagrange. Nico, designado como el secretario del curso, más que designado como. ¿Cuántos coeficientes tiene un polinomio de grado 2 para los que traen la cosa también? Tiene tres coeficientes. ¿Cuáles coeficientes? Ya, pero no, los polinomios Nico tienen que tener la X. Entonces, ¿ya? Cualquiera. ¿El que se te ocurra? ¿Sí? Ya, ese es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Bien traducido el polinomio Nico, pero es un polinomio de grado 2. Tiene tres coeficientes. ¿La reducción de grado 1? ¿Cuáles son los coeficientes de un polinomio de grado 2? Los coeficientes de un polinomio de grado 2 son las constantes que acompañan, ¿cierto? A las X. Acá tenía S, S y S, ¿cierto? Todo esto es el 2. Entonces, tiene un coeficiente que sería el que acompaña a X cuadrado, otro coeficiente que acompaña a X, y otro coeficiente que es el que está solito. Por lo tanto, si yo quiero construir un polinomio de grado 2, tengo tres incógnitas. Cada coeficiente es una incógnita. ¿Sí? En ese caso, como tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones para resolver esas incógnitas. Por eso necesito tres puntos. Si yo tengo cuatro puntos en el espacio, voy a poder encontrar un polinomio. ¿De qué grado? De grado... Si tengo cuatro puntos en el espacio, ¿dije? Si tengo cuatro puntos en el espacio, ¿voy a encontrar un polinomio de grado? De grado 3, ¿cierto? Porque el polinomio de grado 3 tiene cuatro coeficientes. El coeficiente del X al cubo, del X cuadrado, del X y el que está solito. Si tengo dos puntos en el espacio, voy a poder encontrar un polinomio de qué grado? De grado 1, ¿cierto? El polinomio de grado 1 tiene dos coeficientes. El que va con el X y el que está solito. Perfecto. Entonces, lo que dice acá el polinomio de Lagrange es, para los puntos conocidos, yo puedo encontrar un polinomio. La forma de este polinomio es bastante fea, pero es esta que está acá. Esa es la forma del polinomio de Lagrange. En la sumatoria, desde el igual cero, hasta el N de I sub I por LIDI. Donde el LI es lo que aparece acá. Vamos a detallar esta forma. Recuerden que esto de acá es la productoria. ¿Se acuerdan que lo vimos en una clase? Que eso en vez de sumatoria, ese signo es de productoria, de multiplicar en vez de sumar. Entonces, veámoslo con un ejemplo aplicado. Por ejemplo, suponga que se tienen tres puntos del plan. Tengo estos tres puntos. Por lo tanto, puedo definir un polinomio de Lagrange de grado 2. ¿Qué pasa exactamente por estos puntos? O sea, el polinomio pasa exactamente por esos puntos. ¿Cómo lo voy a definir? Voy a usar la fórmula que está acá. Acá aparece, voy a devolverme, acá aparece, pero como que, no sé si se entiende cómo llegó a eso, o cómo llegó a eso. Bueno, eso es que lo voy a hacer paso a paso. Ya. Entonces, P2 de X, que es, voy a usar esta fórmula, que es la, con esa fórmula se encuentran los polinomios de Lagrange. P2 de X es igual a la sumatoria de igual cero, ¿hasta dónde? No, pero ¿cuánto vale M acá? Dos, porque es un polinomio de grado 2, de I sub I, por L y de X. ¿Sí? Porque, en este caso, estoy buscando un polinomio de grado 2. ¿Sí? Si quieren buscar un polinomio de grado 3, sumo desde el 0 hasta el 3. Entonces, esto va a ser, I sub 0, por L0 de X, más I sub 1, por L1 de X, más I sub 2, por L2 de X. ¿Sí? Ahora, evidentemente tengo que ver quién es I1, o sea, quién es I0, I1, E2. Los I son las coordenadas y de los puntos, así que ¿cuánto vale I0? Dos, perfecto, ¿cierto? Porque el I son las coordenadas y de los puntos. Son estas que están acá. Entonces va a ser, 2 por L0 de X, más 21 por L1 de X, más 8 por L2 de X. ¿Sí? Y ahora voy a ver quién es L1, quién es L2, y L0. Para eso voy a usar esto de acá, porque eso me dice quiénes son los L. Entonces, me va a quedar que esto es 2 por L0, en la productoria, desde J igual 0 hasta N, de J distinto de I, de X menos X, J, dividido, en la productoria, desde J igual 0 hasta N, de J distinto de I, de X sub 0, menos X sub J. ¿Por qué ocupo el 0? Porque aquí dice X sub I, y estoy calculando el L0. ¿Sí? Más 21 por la productoria, desde J igual 0, con J distinto de I, de X menos XJ, dividido, en la productoria, de J igual 0 hasta J distinto de I, de X1 menos XJ. ¿Por qué qué? Ah, porque estoy copiando acá, Nico. Este es todo esto. Ah, ahí lo va a hacer otro. ¿Sí? Ahora estoy con este. ¿Sí? Y ahora voy con este. Entonces se me va a quedar, más 8 por la productoria, de J igual 0, J distinto de I hasta N, de X menos XJ, dividido en la productoria, de J igual 0 hasta J distinto de I, de X2 menos XJ. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora, voy a resolver las productorias que aparecen acá. ¿Sí? Estas productorias me van a quedar, 2, y este es el producto, o sea que es X menos X 0, porque ahora la productoria depende del J. X menos X 0, por X menos, no. Debería ser X1, ¿cierto? Ya, acá. Ahora estoy desarrollando esto, Nico. Ya, entonces, X menos X 1. ¿Por qué no tomo el 0? Porque dice que el J tiene que ser distinto del I. Entonces no puedo tomar el J 0, porque para ese término, el I vale 0. ¿Ya? Por X menos X 2, porque es la productoria, o sea que aquí hay un por. ¿Sí? Estoy haciendo el producto. Dividido. Abajo me va a quedar X 0 menos X 1, X 0, menos X 2, porque abajo es la productoria también. Y el J al que voy variando, pero el J no puede ser igual al I. Y en este término, en este término, el I vale 0, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo quedaría el otro término, Nico? La parte de arriba. ¿Ya? Ya, no, X 0, porque el J parte del 0. ¿Ya? El J parte del 0, lo que pasa es que acá, en este, nos tomé el X 0, porque en este, el fondo tiene que ser distinto del I, y en este término, el I vale 0. O sea, ¿cuál cosa no debería tomar? ¿Qué vale? El que vale 1, ¿cierto? Súper. Sí o bien. Entonces queda X menos X 0. Después queda X menos X 2. X 1 menos X 0. X 1 menos X 2. Más 8. ¿Y acá cómo queda antes? 8. El X 0. ¿Cero? Siempre el J parte del 0. ¿Ya? O. X 1. X 1. En la J, en la J, en la J, perdón, el J parte del 0, y llega hasta D. Sí, en este caso, bueno, la J vale 2. Entonces parte del 0. Después va 1. Después debería tomar el 2. Pero el J no puede ser 2, porque en este, el J tiene que ser distinto del I. Ya. el denominador, ¿cómo queda? Ahora esta parte, ¿cómo queda? ¿Ya? ¿No? ¿X 0? ¿Ya? ¿Y listo? ¿Cierto? Después ahí lo sigo porque evidentemente, después el J valdría 2, pero en ese término el I vale 2. Entonces no lo considero. Igual fíjense que es bien intuitivo, en el sentido de, acá no uso el 0, ¿cierto? ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿Quién es X2? ¿Quién es X1? ¿Y quién es X0? ¿Quién es X0? 0. ¿Quién es X1? 5. ¿Quién es X2? 10. Simplemente reemplazo los valores de X. Y eso es lo que aparece acá. ¿Ya? De hecho, eso es lo que aparece justo acá. Eso es lo que aparece justo ahí. Simplemente reemplazaron los valores. ¿Sí? Los valores de X0, X1, X2. ¿Ya? Por si acaso, lo hice paso a paso, porque en el PDF, que todos tienen, ¿Sí? Que es este. En este PDF, se salta automáticamente de, hace automáticamente esto. Era por si acaso alguien no lo entendía. ¿Qué dice después? Obviamente, después reemplazan los valores, simplemente, y dice, ahora multiplique, y sume todo. O sea, ¿Cierto? No debería ser más difícil que, en esta línea, multiplicar y simplificar todo. ¿Sí? Debiera dar un polinomio de la forma general, debiera dar un polinomio de ese tipo. Donde, ustedes deben encontrar, cuánto vale A, B y C. ¿Sí? Luego, bueno, perdónenme, ahora multiplique y sume todo. Debiera dar un polinomio de la forma general, AX cuadrado, más BX, más C. Los coeficientes A, B, C, son los que finalmente definen la gráfica del polinomio. ¿Sí? Debería resultar, si usted multiplica, más o menos así, dice, luego continúa este ejercicio, o sea, siga haciendo álgebra, ¿Cierto? Para encontrar los valores de A, B y C, del polinomio final. Esto, a mano para su informe. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Sí? Tienen que, acá, después, bueno, hacer todo lo que es correcto para que les quede un polinomio de esa forma y puedan saber cuánto vale A. Estoy inventando, pero A podría ser 100 partidos en 5. ¿Sí? O 3 partidos en 2, lo que sea. ¿Sí? El A es el que acompaña a X cuadrado, el B es el que acompaña a X, y el C es el que queda solito. Entonces, tienen que encontrar esos coeficientes para el informe. Lo hacen a mano, pero no, quiero ver en el informe una foto pegada. ¿Sí? La forma de hacer un informe con este desarrollo a mano es, usted pone en Word, insertar fórmula, insertar fórmula, insertar fórmula, o, amablemente, la Danica les va a hacer un tutorial de cómo hacer látex. ¿Cierto, Danica? Obvio. Yo tengo las planillas, así que después lo he coordinado por internet, te mando las planillas. ¿Ya? Pero algo básico no más, como cómo escribir fórmula. Yeah. Látex es un programa que es igual a Word, exactamente igual. ¿Sí? No, ¿a qué programa? No, no se descarga ni un programa nada. ¿Sí? Pero es exactamente igual a Word, la diferencia es que en látex, usted no tiene que escribir, como insertar fórmula con el mouse. ¿Sí? Que eso tarda mucho. Usted puede escribir, por ejemplo, una fracción, la puede escribir así tal cual. Y después se la ve como una fracción. ¿Ya? Entonces simplifica mucho para escribir matemáticas. Estoy pensando que este desarrollo debería ser una plana, una plana y media, ¿cierto? Más o menos. ¿Sí? Entonces no van a estar ahí, haciendo insertar fórmula en una plana y media. ¿Sí? Entonces lo escriben en esa parte, lo escriben en látex. ¿Ya? Perfecto. Entonces, luego, uno puede graficar el polinomio. ¿Cómo lo grafico? Le doy valores al x. Al octavo. ¿Sí? Entonces, yo puedo graficar el polinomio. Si usted encontró los valores de a, b y c, ahora le vamos a dar valores a x. Esta línea dice que el x parte en menos uno, va de cero uno en cero uno y llega hasta el once. Eso dice esa línea. ¿Ya? Luego, usted le dio valores al x, calcule el y con el a, b, c que le di anteriormente. Y después lo puede graficar. ¿Cómo grafica eso usted? ¿Cómo podría graficar eso? ¿Con qué comando? Con plot. ¿Cierto? Simplemente escriben plot x, y y les va a aparecer la gráfica del polinomio. ¿Sí? Para eso primero tengo que encontrar la raíz cero. Observación. Como pudo observar, es un proceso largo hasta obtener los coeficientes del polinomio. ¿Sí? Por esta razón, en octav, se puede obtener los coeficientes del polinomio de Lagrange utilizando simplemente el comando polifit. Con el cuidado de indicar el grado del polinomio para que pase exactamente por todos los puntos. ¿Por qué hice con ese cuidado? Porque polifit es más robusto que lo que acabamos de hacer. Entonces, el polifit, usted le puede dar 100 puntos y pedirle un polinomio de grado 2. No es el caso, ¿cierto? Yo le quiero dar 3 puntos en que encuentre un polinomio de grado. Le doy 3 puntos y tiene que encontrar un polinomio de qué grado. De grado 2. Entonces, ¿cómo se hace eso en el polifit? Acá está lo mismo que acabamos de hacer a mano. Usted va a hacer a mano en el informe. Ahora lo vamos a hacer en los test. ¿Ya? Entonces, usted acá está en todas las coordenadas X de los puntos. ¿Sí? Acá, en cambio, están todas las coordenadas Y de los puntos. Acuérdense que los puntos, los acabo de borrar, son estos que están acá. Estos son los puntos. Entonces, evidentemente, la coordenada X de los puntos es 0, 5, 10. La coordenada Y, 2, 21, 8. Se escriben como vector. Los vectores en el test se separan por espacios. ¿Sí? Luego, esta línea de acá, lo que hace, es calcular el polinomio. La función se llama polifit. Usted le tiene que entregar, primer argumento, la coordenada X de los puntos. Segundo argumento, la coordenada Y de los puntos. Tercer argumento, el grado del polinomio. ¿Qué me devuelve polifit? No me devuelve el polinomio. No me devuelve X al cuadrado, más 5X, más 3. No, me devuelve los coeficientes del polinomio. O sea, que el polifit me va a devolver ¿cuántos valores? Tres valores. Me va a devolver, en este orden, el valor que acompaña el X cuadrado, el valor que acompaña el X, el valor que queda solito. En ese orden me los devuelve. ¿Ese 2 sería elevado? No, ese 2 es porque estoy buscando un polinomio del grado 2. Así. ¿Ya? Entonces, P1 es un vector, ¿cierto? Este vector, este de acá, es un vector que tiene tres números. Va a tener tres números, ¿cierto? Va a tener los coeficientes. Entonces, después, a mí me interesa graficar el polinomio. Pero yo no puedo graficar P1, ¿cierto? Porque P1 no es, son los coeficientes. No saco nada con hacer un plot de P1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo grafico un polinomio? Para graficar el polinomio voy a usar la función polival. ¿Ya? Entonces, acá, esto lo que hace es evaluar el polinomio en el... Acuérdense que polival, yo en el primer argumento, son los coeficientes del polinomio. Segundo argumento, es el valor en el cual lo quiero evaluar. Como el P10 que tenía antes. ¿Sí? Entonces, por esa razón, es que acá, se define el X. Acá el X, implica que yo estoy evaluando mi polinomio entre el menos 1 y el 11. O sea, en el eje X, me va a aparecer en la gráfica entre el menos 1 y el 11. Evalúo el polinomio, y eso va a ser los valores Y. Entonces, después grafico el X como Y. ¿Sí? Para esto, hay que meter mano primero, ¿cierto? Para que se entienda qué es cada una de las cosas. Entonces, proponga, ¿Cuál es la actividad 1? Tenemos dos partes de la actividad 1. Primero, hacer el desarrollo mano. ¿Sí? Y después copiarlo en el informe. Segunda parte, proponga otros datos para definir otro polinomio de Lagrange de grado 4. Explique el número de coeficientes. Si quiero definir un polinomio de grado 4, ¿Cuántos puntos debiera darle? 5 puntos. Entonces, yo le doy 5 puntos, calculo las coordenadas de aquí los puntos, la coordenada de ahí de los puntos, hago el ajuste, calculo los coeficientes del polinomio con Polifil, evalúo el polinomio con Polival, grafico el polinomio. ¿Sí? La gráfica debiera verse más o menos así. Que aparezcan los puntos y el polinomio así. ¿Ya? Ah, el punto y toma ángel se pone generalmente al final de cada fila cuando yo no quiero ver el resultado de esa fila en mi ventana de comando. La ventana de comando es lo que yo observo, ¿Cierto? Los que están en Octave es la ventana que se me ha acostado derecho. Muchas veces esa ventana se llena como de basura que yo estoy mirando que está haciendo un computador pero que a veces no me interesa mirar. Cuando yo no quiero ver ese resultado le pongo punto y coma. ¿Sí? Hace que mi código sea mucho más ordenado. Hoy día entonces, ya está a las 16.25, van a enviar esta parte. Van a enviar todo esto. O sea, van a replicar este código que es copiar y pegarlo en Octave y van a proponer otros datos para hacer un polinomio de grado 4. ¿Ya? La parte de a mano la hacen durante la semana y el próximo viernes a esta misma hora les reviso si alguien tiene dudas de cómo escribir los calculitos se los reviso. Las dudas con la actividad 2 las revisamos y ustedes siguen. ¿Ya? Perfecto. Conectados en la casa tengo nueve personas así que Danica te voy a dejar de anfitrión y arma tres grupos no más. Yo, profe. ¿A lanzar o que se armen ellos? No, que se armen ellos o tú los vayas armando. Te voy a poner en mío Danica para que vayáis coordinando con ellos y nosotras acá no nos escuchamos. Ya, profe. Ya, chiquillo. Dejen en el chat con quien van a trabajar pero armando los grupos, por favor. Son tres grupos. pedido para que no perdamos tiempo en 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 cosa innecesaria. Gracias. Chiquillos, ya, o los voy a armar al azar. Dos minutos tienen para mandarme los grupos, de lo contrario los arma al azar automáticamente por Zoom y así van a quedar. Max, ¿qué decir? ¿Me tengo a Fernández o no? Vale. Yo, el Max y Fernández. Y Fernández y Gerson, ¿no? Ah. Sí. Sí, ya. Ya, otro grupo. Rápido los asigné yo. Dos, tres. Creo que guardí gente de cuando entramos en la clase. Tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco, perdi algo. Sí. Ya. El resto de los grupos los armó yo. Y voy a armar solamente ya voy a armar un grupo de tres y uno de cuatro porque alguien se fue. Ya están abiertas las zonas y voy a trabajar. a son. Ya. 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 Pablo, todavía no entras a tu sala. ¿Estás? 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 Gracias. 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 Sí? No. Gracias. 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 Danica, ¿cómo van? Profe, bien. Bien. Ya, acá ya terminaron todos. En la principal porque la voz como que me ha gustado. esto. ¿Por qué? No sé, como que fui a la 1 y automáticamente me tiró a la principal. Ah, parece que estaba jugando ahí con el internet. ¿Qué te iba a decir? ¿Pasaste lista? Sí. Sí, ya, voy a... Al final el alumno que queda aquí no supe más de él, así que lo dejé ausente, ¿no? Sí, no, hay que dejarlo ausente. Después yo le mando un correo para revisar quiénes van a ser el grupo entre los ausentes. No sé cuántos ausentes tengo acá, me voy a mirar la planilla. Creo que hay hartos. Llevo aquí, hay hartos. Tres, sí, no me equivoco. ¿Qué cosa? Sí, puedo oír. Chao. Chao, que les vaya bien. Chao. ¿Este es el 60 o el 61, Anika? 61. Ya, ¿y le mandaste a escorrer a los otros? No, para allá iba. Que les había olvidado abrir los buzones. Ay. El informe, ¿para cuándo queda? Dejémoslo para el viernes, pero probablemente... ¿Qué tan poca...? Ah, espérame. Es que faltan los que están allá. ¿Faltan los que están acá? Sí, faltan los que están allá. Ya, tengo acá en la sala, entonces. Al Diego Maña, que se fue. Al Ángel, al Nico. ¿Fran? Ah, Francisca Vázquez, ¿cierto? Y el otro era José... José Bulnes, yo creo que era. Más, no lo sé. Ya tengo alumnos que han faltado a dos laboratorios, como que esos ya están muertos. ¿Pero aún le afectó a la clase? Sí. Pero... ¿Puede ser? Pero por ejemplo, Juan Pablo ha estado toda la clase conectado. Pero... Pero no se fue a ningún grupo, se quedó toda la clase en la sala principal, no hizo nada, pues. O sea, se conectó y después quedó ahí como... Y lo mismo con el resto, porque nosotros pasamos listas cuando nos vemos a donde. Si voy a una sala, y veo que está Juanito Pérez, y le digo, hola, ¿cómo están? No me habla por chat, no me habla por micrófono, nada. Me imagino que no está. Ya, en este faltaron harto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Harto, armemos dos grupos con los de este laboratorio, Danica. Ya, les voy a mandar un poco al azar, nomás. Álmalos tú al azar. Sí. Ya, profesor. Yo los armé las manos, por favor. Ya, súper. A los del laboratorio anterior y a los de este. ¿Ya? Ya, sí, al sesenta y al sesenta y al sesenta y al. Ya pasaron tres, nomás. Y también pasó lo mismo, una niña... Se me olvidó el nombre, es Zulantay. Se conectó, me llamó a una sala para preguntarme cuánto se entregaba el informe, y se desconectó, y no apareció más. Así que la dejé ausente. Si reclamas, por eso. Ya, desarmé las salas para ir terminando. ¿Qué qué? Ay, que no, es el de la trampa. No sé. ¿Puedes escuchar más también? ¿Puedes escuchar más? Pero suelo poner por más gráfico, porque el Benito parece el de... El de... El principito. El Benito, ¿no? Sí, el de la trampa. Y el de la trampa, ¿cómo va a ser pensado? Pero vean lo mismo, están todos buenos. Ya. Estamos terminando. Voy a recordar esto, no para los que están conectados, sino más bien para los que ven la clase grabada. La asistencia no se cuenta por conectarse a clases. Ya. Ya, por chiquillo. ¿Se paga uno en el mío? Uno, pero en silencio. Entonces, véle. Ya, la asistencia, gracias, Joaquín. La asistencia no se cuenta por conectarse a la clase. La asistencia es por estar en la clase. Lo digo porque mucha gente se conectó y se desconectó y quedó como ausente, o como Juan Pablo, que ha estado toda la clase conectada, conectado, perdón. Más, no hemos podido interactuar con él. Ya, así que no sé si trabajó, no se metió a ningún grupo ni nada. Por lo tanto, eso cuenta como asistencia. No lo digo para los que están viendo esto ahora. Lo estoy diciendo para los que van a ver la clase grabada y dicen, oh, me quedé ausente. ¿Por qué? Por razones obvias. ¿Ya? El buzón está abierto hasta las 16.25. Tienen que subir el trabajo ahora ya. ¿Sí? Y continuamos con la actividad 2, la próxima clase. ¿Ya? Que estén súper. Tengan excelente fin de semana largo. ¿Ahora? ¿En 5 y 2 se hicieron el buzón? Sí, pues. A las 16.25. Así dijimos al principio de la clase. ¡Ah! ¿Ya? Así que suban lo que alcanzaron a hacer. ¿Sí? Hablamos entonces. Que estén súper. Chau, chau. Chau.